¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas al cierre de esta vigésima fecha de la Liga Esmarvane, clausura de la jornada con Aroma a primera división, fíjense Deportivo Alavés y Levante Unión Deportivo Asi Miden en este fortín en Mendizorroza donde nadie ha conseguido vencer todavía esta temporada y vuelve Javi Calleja a este hogar ahora dirigiendo a un Levante al alza desde su llegada ni una sola derrota y a dos puntos del que hace bien poquito era el líder de esta liga Un Deportivo Alavés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, que ha caído a esa cuarta plaza después de esas dos derrotas consecutivas en Tenerife y en Granada, las dos a domicilio pues hoy ante su gente, en su hogar, en un territorio prácticamente inexpugnable pues busca recuperar ese liderato, un partido, Alberto García, muy buenas, ya grande sin haber comenzado ya ya en la previa se puede decir que es un partido grande Muy buenas salvas, sí, así lo es, ¿no? Estamos hablando del Deportivo Alavés ha perdido el liderato, cierto es, si lo ha dicho así, se podrá saber por lo que han transmitido en rueda presa esto queda mucho por delante, pero hoy lo puede recuperar y el Levante ya está ahí el Levante desde, lleva 10 partidos, desde el cambio de entrenador, con su director deportivo y luego con la llegada de Javi Calleja, ha entrado en esa regularidad que te exige dentro y fuera porque al final no solamente tratas de ganar en tu campo y ya está picando la puerta de ganar hoy, pues empataría, ¿no? con la Unión Deportiva Las Palmas y estaría ya, pues, en el lugar o en el objetivo o el cual tienen ambos en el día de hoy En un día de reencuentros, también Luis García Plaza se encuentra con un club al que ascendió a primera división y cómo es el Levante en esa temporada 2009-2010 con esa segunda vuelta histórica que muchos recuerdan con hasta siete cambios con respecto a la jornada intersemanal ya saben, en unas fechas en las que suelen rotar bastante los entrenadores en ese partido ante el Club Deportivo Tenerife, en el Eduardo Rodríguez López con la alegría, con la felicidad, lo veían ahí en imagen de la vuelta de Miguel de la Fuente, lesionado en ese partido en el nuevo Los Cármenes recuperado para la causa, también con alguno que otro cambio con la novedad, por ejemplo, de Abde que después de concatenar varias titularidades en el inicio de esta liga pues regado al banquillo también en pocos minutos en estas últimas jornadas pues ha apostado de nuevo Luis García por su titularidad en ese costado derecho así que vamos ya con esa alineación, con Antonio Cibera como siempre en la poncería también Víctor Laguardia se estrena como titular en el eje de la ZA junto a Pekar, otro de los asiduos de los titulares con normalidad en esa pareja de centrales, con Anderson Arroyo que también vuelve al lateral a esa titularidad, nuestra Tenaglia en ese costado derecho y Rubén Duarte, capitán por ese lateral izquierdo Sedlar hoy estará pivotando, no en ese eje de la ZA junto a Salva Sevilla veremos si Guridi está más de enganche en esa medular y como decíamos, Miguel de la Fuente estará de nuevo escoltado por Luis Rioja y Abderrebac que vuelve a esa titularidad, es la propuesta de Luis García Plaza del Deportivo Alaves en búsqueda y captura de ese liderato que hoy, si suma de tres, podría recuperar ante Levante Unión Deportiva que está encrechendo y de qué manera porque es que está siendo intratable en los últimos partidos en sus últimas cinco salidas suma tres victorias y dos empates no pierde a domicilio desde la jornada número ocho en Andorra y es que no ha conseguido ninguna derrota, se ha caído nunca con Calleja desde que llegase a este equipo, también con varios cambios, hasta seis con respecto a esa jornada intersemanal en el que no pudo pasar del empate a cero ante la Sociedad Deportiva Ponferradina, es cierto que se topó con un cerrojo llamado Amir pero esta es la apuesta del conjunto Granota con Dani Cárdenas en la portería con Rubén Bezo y Robert Pierre dando descanso a Sergio Postigo en esa pareja de centrales Sonia Les Muñoz volviendo a los laterales después de descansar en ese partido entre semana con Vicente Iborra, con Pepelo en ese pivot de campaña, vuelve también a la titularidad con Brugui, con Jorge de Frutos y Buldini en la punta de la lanza varios futbolistas también lesionados, sin Wesley Moraes, tampoco está soldado y un Buldini que ya se esperaba que fuese revelación pero como ha estado ya en este equipo para llegar a ser pichiche enseguida analizamos la propuesta levantinista pero antes vamos con el equipo local con el que ya están viendo con este Deportivo a la vez ¿te sorprende algo? ¿La titularidad por ejemplo de La Guardia, Abde, Anderson Arroyo, esos cambios de Luis García? Bueno no, no principalmente porque La Guardia, primero la jerarquía me lo decías tú antes al inicio de la retransmisión me comentabas la trascendencia que ha tenido este futbolista si es cierto que el hecho de incorporarse de forma tardía pues necesitas tu proceso creo que al final es un equipo reconocible la figura de Settler para acompañar a Salva Sevilla en ese medio centro contención Anderson Arroyo sí que es cierto que va a tener mucho más recorrido de ida y vuelta porque es muy explosivo, así se pudo ver en el minandés domina espacios muy grandes y Chever Alcain en detrimento, en este caso Abde va a ocupar su lugar, jugador de más de atacar espacios grandes jugador más profundo de inicio por esa carrera que tiene y Chever Alcain te parte más de dentro pero no me sorprende Alba Un Chever Alcain que recordemos está cumpliendo su segundo partido de sanción después de que fuese expulsado en el Nuevo Los Cármenes y es por ello que no está en la situación de Luis García Plaza así que vuelven a buscar y Salva Sevilla que también antes lo comentábamos que cumplió un ciclo de amarillas en ese partido anterior ante el Club Deportivo Tenerife Nuestro compañero hoy a pie de Césped Ismael Medina está ya con protagonista con el Pedro Rostoy el segundo técnico del Deportivo Alavés Partido grande aquí en Mendizor Rosa Alba con el ayudante de Luis García con el segundo entrenador del Deportivo Alavés con Pedro Rostoy Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas Partido grande, un partido muy bonito Sí, sí un partido de los importantes, de la categoría y contra nosotros creemos que la mejor plantilla de la segunda división Bueno, si gana el Deportivo Alavés porque se está hablando esta segunda división tiene muchos resultados y viene de dos derrotas el Deportivo Alavés si os ganáis volvéis a colocar un líder Sí, bueno, pero es que esto va a ser muy largo estamos viendo que puede que sea la temporada que hay más igualdad entre los equipos de arriba de los últimos años no te sé decir una estadística pero vamos estamos cinco o seis equipos ahí en nada de puntos y yo creo que va a ser muy disputada muy disputada hasta el final o sea que bueno ese es un dato menor y lo importante es intentar seguir y romper la mala racha de los dos partidos recuperar las buenas sensaciones y luego si la clasificación tenemos la suerte de estar primero o estamos primeros pero tampoco creo que haya que darle más importancia Muchos cambios en el once ¿por los tres partidos de la semana? Bueno, sí, por los tres partidos también porque hemos tenido sancionados porque, por ejemplo Miguel Lassana para el partido del otro día Tenerife estaba con el golpe que se dio en el partido contra Granada y no llegó a tiempo pues circunstancias y luego también aparte pues por el rival contra el que jugamos lo analizas un poco y buscas también un poco cosas que crees que te pueden venir mejor para contrarrestarles Muchas gracias Pedro Venga Pedro Rostol el ayudante de Luis García la previa de este partido que tiene una pinta extraordinaria Gracias Ismael así es, así es porque se enfrentan dos de los cocos de esta competición dos pues recientemente caídos dos que buscan por la vía rápido además retornar a la primera división y dos equipos pues que vienen enrachados podríamos decir el Deportivo Alave es cierto que lleva ese pache de dos derrotas pero es un equipo que venía intratable que tan solo había perdido un partido hasta esas dos derrotas consecutivas a domicilio también es cierto que hay que contextualizar que estaban sin Miguel sin se ver al Cain también los apercibidos que cumplían ciclo se han mezclado un cúmulo de sensaciones que también han podido pues acabar en esas derrotas se puede entender un poco también lo que ha hecho usted a la vez que es que tan solo había perdido en una sola ocasión ninguna en su estadio Unfortín que buscan asaltar estos hombres el elenco de Javi Calleja que Alberto es cierto que se ha notado una mejoría en cuanto al juego en cuanto a la situación del equipo porque también en los datos en los guarismos está claro no han perdido desde su llegada son cuatro victorias cuatro empates ¿en qué ves que ha cambiado este levante con la llegada de Javi Calleja? Yo creo que es un equipo que ahora mismo tiene una estructura más clara para atacar para llegar a portería rival es un equipo quizá más organizado en los momentos con balón si es cierto que en la etapa del anterior entrenador ha vivido mucho tiempo también por detrás en el marcador ahora con Javi Calleja ha vivido mucho más tiempo por delante del marcador y sobre todo ha sido un equipo recurrente al gol leíamos un dato anteriormente que además es un equipo que el partido consigue afrontarlo de forma óptima largo en el partido en el sentido de que a partir del minuto 60 tiene un caudal de goles muy alto ese es el principal argumento veo un equipo con muchísima una estructura muy clara un equipo más organizado para poder abordar el gol y poder llegar a portería rival de forma quizá con más posibilidad de abordar ocasiones con más claridad antes era un poquito más de circulación de llevar al balonario de forma precipitada y ahora creo que hay mucho más orden en ese aspecto un equipo que ha mejorado en esa eficaz en esos remates pero también hay que tener en cuenta que tan solo llevan 13 goles encajados es un dato también interesantísimo de este Levante con cuyo segundo entrenador con está ya con Kike Álvarez de nuestro compañero Ismael Medina pues con la mano derecha de Calleja con Kike Álvarez que además estará contento porque vuelve a una zona que conoce bastante bien hola Kike ¿qué tal? muy buenas hola buenas noches ¿siempre es agradable volver a Vitoria por ustedes? sí porque estuvimos muy bien tenemos un gran recuerdo de aquí de la gente de la gente del club de la afición de todo el mundo de los jugadores y bueno no no estuvimos el tiempo que hubiéramos querido pero pero estuvimos el tiempo que estuvimos estuvimos genial ¿qué partido esperas? dos equipos llamados a estar peleando por el ascenso pues igualado como está siendo toda la categoría este año este campo bueno lo han demostrado los números lo demuestran que es muy difícil no ha perdido el Alaves aquí su gente aprieta mucho le ayuda mucho y ellos son un equipo muy ordenado y que sabe muy bien a lo que juega así que no espero otra cosa lo que viene sucediendo en todos los partidos igualdad bastante igualdad y bueno detalles además no ha perdido en este campo el Deportivo Alaves también ustedes de fuera andáis bien de los últimos partidos tres victorias dos empates sí nos hemos conseguido un poco enganchar allá arriba y a base pues de eso de un poco de regularidad de buenos resultados pero bueno ya te digo cada partido es diferente sabemos la dificultad que tiene aquí porque lo hemos vivido nuestras carnes a favor por la afición y porque van a empujar y por el equipo que tienen y bueno pero también tenemos confianza en lo que dan los resultados de hacer un buen partido por último cambios por los tres partidos durante la semana tres en el medio con Iborra con Pepelu y con Campaña arriba no está Montiel que andaba muy bien apostáis por Grube bueno yo creo que en estas semanas de tres partidos pues bueno prácticamente habrán jugado casi todos hay que rotar tenemos una plantilla para hacerlo la verdad que están trabajando todos muy bien y bueno al final son pequeños matices de partido que buscas una cosa u otra lo que te hacen decidir pero está todo el mundo preparado y todo el mundo bien para jugar así que eso nos da confianza a nosotros porque nos facilita mucho las cosas muchas gracias Quique las reflexiones de Quique Álvarez de cara a este partido interesantísimo entre el Deportivo Alaves y el Levante Gracias Ismael vuelve Brugge vuelve Roger Brugge a esa titularidad por ese extremo izquierdo bueno se queda en la casa Johnny Montiel que también pues puede usar de revulsivo que también cuando sale en esta faceta siempre suele cumplir con ese buen disparo con esa pierna fuerte que tiene el clubista cedido por el rayo Vallecano pero yo quería irme a este estadio de Mendiserrotza para encontrarme ya con nuestro compañero con Ismael Medina porque quiero preguntarle por dos nombres propios por dos vueltas importantes porque es que le dan vida a sus respectivos equipos tanto Miguel de la Fuente recuperado ya para la causa de esa lesión en los nuevos cármenes y también por José Campaña un futbolista que conoce bien Ismael y que hoy está titular en esa medular de Levante y Lundeportiva muy buenas tardes noches Ismael hola que tal muy buenas Salva bueno Alberto dos nombres propios muy importantes para el partido de hoy porque se van a ver cara a cara dos equipos llamados a estar peleando lógicamente por el ascenso la vuelta de Miguel es fundamental para el equipo local primero porque es un máximo goleador con cuatro goles dos asistencias además es el jugador que más remate y también por la forma de jugar de un equipo muy vertical como el Deportivo a la vez también es importante para aguantar de espalda y asociarse por tanto fundamental la presencia de Miguel hoy titular en el Deportivo a la vez que no sabe lógicamente lo que es perder en este estadio viene de ganar sus tres últimos partidos como local y que si hoy vence el equipo de Luis García recuperaría el liderato enfrente este Levante que ha cambiado de la mano de Calleja y que necesita José Campaña ¿por qué? porque José Campaña le da fútbol vuelve a la titularidad solo ha jugado 600 minutos en este campeonato estuvo un verano muy cerca del Sevilla y hoy escoltado por Iborra y por Pepelu es fundamental para un equipo que juega muy cerca de la portería contraria el talento la calidad la visión de juego Alba Alberto la capacidad que tiene para inventar pases José Campaña que por cierto lleva dos goles partido bonito y dos nombres propios claves para el partido de hoy casi nada esa tripleta en media cancha de este Levante en un Deportivo Ismael abrígate que se nota que hace fresco ayer Mendizorrocha en Vitoria bueno pues la verdad que la temperatura es agradable en Alba comparado con otros días otras veces yo he estado en Vitoria se está bien no es Sevilla lógicamente por la temperatura pero venir a Vitoria que no te llueva a la hora del partido que hace frío pero es soportable y ver un partido grande siempre es agradable y por cierto se come extraordinario y yo lo he hecho aquí a mediodía en Vitoria buen partido buena comida y día agradable los ingredientes perfectos para este último partido de esta jornada 20 de la Liga Smart Bank es un auténtico partidazo Alberto así un breve apunte antes de ya ponernos modo partido y arrancar ya con el choque en el estadio del Deportivo a la vez bueno la punta es que a Ismael te lo puedes traer de comentarista porque ha definido lo que es Miguel de la Fuente y me lo comentabas tú incluso antes del encuentro es capital para permitir que su equipo progrese con sentido y luego es un jugador como el partido que hicimos contra el Granada que tiene esa capacidad de encontrar pases de que todo lo que pasa por él en el juego de espalda y en el juego sociotipo cuando reduce su posición le da mucho criterio el ataque del Deportivo a la vez el apunte gran partido partido con hace muy poquito aroma de primera división que son dos objetivos que hoy están para conseguir ese objetivo de estar en el ascenso directo y a disfrutarlo Alba dos equipos en esa zona de playoff cuarto contra sexto dos puntitos entre ellos y un grandísimo envite que van a disfrutar aquí en la Liga Smart Bank TV pequeño alto en el camino momento de respiro con Miguel ahí haciendo sus carantoñas enseguida regresamos no se muevan hasta ahora gracias Gracias por ver el video. 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 Así es. Vamos a escuchar ese momento que tanto te gusta Alberto. Vamos con los gritos de guerra de los dos equipos. Vamos a escuchar. 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 Vamos a escuchar.